Muy buenas tardes, se encuentra el Sacamostro. ¿Qué sabes que en la pista te mato? ¿Qué en la cama tengo un carabato? Perréame, que es una que tú lo sabes hacer. Me gusta como lo mueves, como la baila Assa Girl. Pientes, nuda, oh shit, oh shit. La teta como te brinca, a mí me paren enloquecer. La teta como te brinca, la teta como te brinca, la teta como te brinca. Abusadora. sino que… Empieza el barrio heregloreng. Tengo la matrícula activa, Willingadores, Willingadoras y escaranga Haciendo donas, vamo' a pago' Fin labardo, heño mi señora. Pa'l Perreo, pa'l Payo' Teo, Pa'l Perreo, pa'l Payo' Teo, Pa' donde es que vamo' después del Choliceo. Vamos' a San Juan, dice… Carolina. Pañoles, pañoles, vamos a San Juan, dice, pañoles, un saludito vayamos de corazón, ok, Word of Music, doble L, que huevuta, que huevuta, sácalo de aquí, sácalo de aquí.